vaya entonces hola 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 si probando sonido por aquí estamos buenos días que tal una botella de chaparro del mero de chalate de un solo así es que amigos escritores por aquí se integró mariela y gabriela y estamos aquí a todos los que somos casi o lo falta rende para hacer muchas cosas que vamos a hacer este día hoy especialmente el día de hoy especialmente en este vídeo hay una sorpresa y estos chicos guau mujeres bellas y sigan viendo no lo dejen de ver quédense hasta el final sí así que por aquí tenemos miren a gaby que anda un vestido azul con unas chanclas y unas uñas acrílicas igual que las mías bien acrílicas yo quiero ponerlas para diciembre pero a ver y no ya estamos en diciembre pero ya para aquí para las piezas ya para diciembre ya casi pasa yo si he querido ponérmelas pero este lavo mucho entonces eso es que no me va a ayudar por ejemplo así como yo las tengo de grandes solo me las puedo encapsular creo que le llame pero miren yo pues si solo comiendo me las vivo vale todo eso y a la niña Berta en las 10 uñas le vamos a poner acrílica en las patas le vamos a poner acrílica 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 la clínica a los elijeritos llegan a un término que se me quiebra ya como no los podemos comer no los comemos si yo más que todo no sé como que cuando los... es una manilla una manilla le llamamos a nosotros ya yo hasta me duelen las yemitas porque como que se me encarna estrés o ansiedad de comer uñas si yo le pego también con el cincho yo me acuerdo mi tía Elida me dijo porque yo en este estilo ay hija me dijo no te comas las uñas porque nunca me dijo vas a pasar a más solo vas a pasar con... malayando entonces empezando desde el esposo a malayando una vez que le llegué le llegué con las uñas bien largas mire tía mentirosas no son tuyas bien le dije yo o sea hice el esfuerzo solo por lo que me dijo de que toda la vida y yo sentía que las cosas me abundaban yo sentía que el pago me abundaba y todo y me abundó también apenita va apenita yo casi no le abundé la familia todos así que usted es la culpable tía porque me ha crecido mucho la familia son bromas así que este hacemos pasar nada más y nada menos y René que se quedó haciendo? la Gaby creo que anda por el baño como tiene pinchada la moto pinchada tenía la moto y no se la habían arreglado y no las dos tiene pinchada pues le ha llegado entonces como se ve ahí bien la toma para el paciente se diga yo? si yo le digo le vendamos los ojos yo le voy a poner las manos quita la mano contando vaya a ser el calzoncito Mariela por quita, quita, quita no me he bañado no pero como ese calzon que usa la Mariela ni me va a tapar nada siempre voy a ver para el otro lado y como sabe que hay uno de los dos de las manos el día me va a enseñar detrás de la casa pero me va a dar su pedacito el suyo deme va pues se velo bien bien tapadito mame allí va a ver allí va a ver no si yo los tengo cerrados si los tienes cerrados ya le sentí la pepa que tal me espulle un ojo a la Mariela ya le sentí la pepa y la tiene para abajo tiene la pepa para abajo no hombre yo le siento la pepa a la Mariela entonces como se lo saco o o no lo saco sacarlo para que se vea no así hay así no o como así 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 entonces así se lo voy a dar porque se vea una sorpresa no vaya a morder ay pero la Mariela esta jorobada me tiene ya ojino si ve no porque no 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 se va a casar no se va a casar bueno quiero verlo uuuu quien Dianchi uuuu que barbaridad vaya y ese calzón de cual de los puentes de los que después de la niña Berta la Mariela sorpresa Gaby sorpresa Gaby abranlo 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 que bonito ese chunche chunche cada vez toda maniada la trae es que en el bus no se enloquece vaya sorpresa sorpresa que me la va a poner porque yo ya la quiero si que se la pongan ay la que bonita de mariposas de mariposas si esta bonita si y son estrellitas si las mariposas bueno mariposas de mis colores dime quien te fundo ahi esta ahi esta mire ahi esta mire chulada de chulada de entonces pues esa sorpresa es de parte de una amiga anonima ahhh 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 estamos tan contentos gente si que faltaba yo tenia moción pero ya como que ya me desapareció mire la maria esta ahhh porque ella tiene buena la moto si pinchada la trae llave ahhh pinchada la trae llave pasó como dos días así que la llevaba y ya en la tarde ya la tenia pinchada la volví a llevar la primera vez este me pinchó normal dije yo me voy pero que el siguiente día la otra y que quizá la niña abierta ella que el día que veníamos del campo le digo yo jeremia leo para sacarle el aire a la motillo porque ahí estaba como esta la tenia arruinada para que dijera no mariela hoy si sabe el que chucho me vio y de veras si la yocla ahhh metió las patas a la vieja no porque no hicimos nada y veníamos rápido no me dijo jeremia en el hecho hay un trecho y peligroso uy voy a ver a ver a ver andan jugando en el bueno mi gente voy a decir que ahí esta la sorpresa ahí esta la sorpresa que me le dieron a mi solo les faltó de las gracias pero están listos se andan jugando y ahí está listo donde andan ahorita ya mostraron la el tel le iba yo no vamos a ver a ver si va a salir pero como no se ve que es segundo dos días en mi vida que he ido al pueblo sin comer ni tomar y sin bañarte si para terminar de fregar no tendrá ten cafecita no te metes voy a cocinar esta pobre ya barri todo y ya yo yo vine a barrer todo ay dios lo que usted no sabe viejo que ayer mire aquí cené con briolitos fritos borrachitos como tanto le gusta así el pedazo de queso queso carne carne de res me le puso los mijoles también cafecitos y cuatro tortillas pero ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso y me prestó esta toallita para sacarme los mocos ayer mire y yo peligüe debajo del palo no comí tan mal peligüe y a quien uno le gusta pues no ah no le gusta con el arroz ah vaya entonces aquí tenemos a gaby ahorita que ya vino para que para la sorpresa ajá gaby como se siente a esa amiga anónimo muchísimas gracias pues me siento muy feliz por ese bonito detalle que me ha regalado a mi y muchísimas gracias que yo cito la bendiga si ahí está mire un collarcito ya se ve más elegante uno ah claro que si se ve es que como dicen que no hay mujeres feas sino que mal arregladas mal arregladas así dicen ajá vertita le vamos a pintar los labios oiga 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 lo que le dijo a Neu oye lo que dijo ese animal como dijo que cree que es lo que le quiso decir si ah pues le vamos a pintar te dijo mira como que dice que esta desarrreglada no pero esta Mariela también no la tiró a nosotros yo pensé que talla payaso me vi hallado por eso que no la tiró a nosotros y cuando le dijo miento le dijo vete que tres pollatos déjole voy a dar vertita le vamos a echar un labial negro esa amiga anónima anónima por verle regalado ese detalle a mi nuera eso y agradezco mucho a la única nuera va a ver la única nuera si tiene que ganar el puesto esa nuera porque claro no ya lo tengo ganado no no se sabe porque si viene la de la de Milton y le baja el trono y eso eso va a estar seguro y eso cuando va a ser bien ajá no muy largo el hombre callado es el que más come ajá miren 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 miren